Largaron el premio Impune Don. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 1, Trujaman. Saca ventajas sobre el 6, Pinche Chico. Por el lado interior viene corriendo el 2, Ray Ground. En cuarto lugar lo hace por el lado exterior de la pista el 8, Oco Figuro jugando. Han descontado los primeros metros de la prueba. Enseña el camino el 1, Trujaman. Con tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Sassolini. Por el lado exterior de la pista viene corriendo ganando terreno el competidor número 6, Pinche Chico. Abierto se viene desenvolviendo ganando ubicaciones también el 8, Oco Figuro jugando a su costado exterior el 12, Potro Viejo. Los competidores pasan ya al poste de los 500 metros. Siempre el 1, Trujaman mantiene ventajas sobre el 4, Sassolini. Que va en su búsqueda por el lado exterior hacia lo propio el 12, Potro Viejo. Recta final, 350 metros para el disco. Abierto domina el 12, Potro Viejo. Le saca ventajas al 1, Trujaman. La tercera ubicación quedó el 4, Sassolini. En larga atropellada busca posiciones el 6, Pinche Chico. 100 metros para el disco. Se afianza en la punta el 12, Potro Viejo. Con Jonathan Cabral. Varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Pinche Chico. Y cruzaron el disco.